Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, representan el 99.7% del total de empresas de Colombia. Generan el 80.8% de los empleos, aportan el 40% del PIB y, siendo tan importantes en la generación de empleo y la competitividad de todo el país, las TIC no podían estar alejadas de los procesos inherentes de cada una de ellas. Allí es donde entra a la escena MIPIMES y es acá, justo acá, en donde nuestro amigo Fabio Bernal, en Bogotá, nos enseña cuáles han sido los beneficios que le ha traído MIPIMES a su negocio. Mi nombre es Fabio Roberto Bernal, soy un comerciante del barrio Normandía, tengo la cigarrería Lucy. El negocio como tal está funcionando hace 19 años. Quien inició con el negocio fue mi esposa. Comenzamos, bien poquito, con una vitrina, dos estantes y vendíamos únicamente gaseosas, dulces y snacks. Al principio no había ni cuaderno, eso todo se llevaba en la memoria. Ya después comenzamos a manejar cuadernos, se hacía un inventario semestral o había veces anualmente, la verdad sea dicha. El aporte del Ministerio llegó en un momento oportuno porque fue en el momento en que el negocio estaba creciendo y nos dio la tecnología para soportarnos y que el crecimiento fuera realmente próspero. La manera como el Ministerio me contactó a mí fue de la siguiente manera. El Carvajal contactó a Colombiana de Comercio, que es un proveedor mío, y Colombiana de Comercio me refirió a Carvajal para proponerme la instalación de este sistema en el negocio. El software que tenemos en el establecimiento funciona con un lector de código de barras y con una tablet. Cuando viene un cliente y me pide un producto, lo que hago es tomar el producto y le leo el código de barras y aquí me identifica el producto. Para mí la tecnología es facilitar y convertir el trabajo muchísimo más rápido, más cómodo, menos desgastante y me da resultados de inventarios, de costos de inventario, costos de venta de mis inventarios de una manera supremamente rápida. Yo le agradecería al Ministerio porque me ha logrado consolidar mi negocio, he logrado obtener mayor credibilidad con mis clientes. Mi negocio ha crecido de una manera más segura. Los objetivos comerciales se cumplen más fácil. ¿Por qué? Porque me ayuda a descubrir qué es lo que más necesito en mi negocio para satisfacer a mis clientes. Más de 34 mil microempresas pequeñas y medianas están aprovechando el internet y haciendo uso de las herramientas y aplicativos que se encuentran disponibles para fortalecer sus negocios a través de 44 proyectos nacionales.